el devocional de este día 20 de marzo se titula permítale dirigir dice la palabra de dios en proverbios 20 24 los pasos del hombre los dirige el señor cómo puede el hombre entender su propio camino el padre quiere que usted llegue a creer y sentir que todo lo que verdaderamente le importe sea la voluntad de dios y ya no le tema a lo desconocido a un estado en el que usted confía en dios tan profundamente y permanezca en una comunión tan íntima con él que tenga confianza en que no permitirá que se descarríe de su senda especial para su vida no hay duda alguna de que dios ha diseñado grandes planes para usted pero antes tiene que responder algunas preguntas puede renunciar al control y permitir que el padre obre por medio de usted está dispuesto a aceptar lo que sea que venga de su mano cada día por fe no se pierda las bendiciones de dios debido a que teme soltar el control usted tal vez piense si renuncio a controlar las cosas todo se derrumbará sin embargo esto es evidencia de su comprensión limitada y contrario a lo que piensa es posible que todo se trastorne porque usted se niega a ceder el mando amigo el padre promete fortalecerle y sostenerle de acuerdo a lo que dice isaías 41 10 así que crea en él busque su voluntad deje de temer permita que dios le instruya paso a paso oremos señor por favor ayúdame a ceder el control quiero descansar y confiar más en ti amén i i i i i i i i